Sencilla, bondadosa y mujer de bien, así es Berta Soler cuya inspiración política recae en la figura de la desaparecida fundadora de las damas de blanco, Laura Poyán. El 14 de octubre del año pasado fallece la líder municipal, Laura Inés Poyán Soler y bueno, asuma el grupo Berta Soler y bueno, ya las cosas como que empezaron a cambiar un poco. Yo voy a ser muy sincera, a mí no me gusta la persona que dirige el grupo, que dirige la rama. Me pido una pregunta, ¿nace una pregunta sincera? Sí. Bien, antes nos sentíamos porque él era hablar de las demás y yo las oigo más ayudaditas. La gente tiene un poco de temor porque ahora hay un consejo disciplinario que lo que hacen es expulsar a las mujeres. Yo fui tratada yo creo que con mucho. Siempre he sido una mujer que me ha gustado ayudar a todo el mundo. Con las personas mayores no la respetas. ¿Cómo tú vas a decir que el que se meta en la marcha, que sea viejo o enfermo, si se cae tú la dejas? Tú sigue en la marcha y la dejas. ¿Quién eres tú? Y entonces la gente le tiene miedo y dice, no, yo no le digo nada porque me van a botar. Que es como de litadura. No le pregunto, no es una persona que te da. Si no puedo hacer bien, no hago mal. Y entonces me encuentro con ese monstruo que si una mujer, si me caigo porque estoy enferma, tú sigue y me dejas y si tu mamá se cae tú la dejas. Una muchacha que marchó con nosotros, que tiene una niña de un año, que estuvo ausente como unos tres domingos por situaciones con su niña y simplemente Berta le mandó decir que no podía continuar, que no fuera más y su dinero nunca se le envió, nunca se le mandó. No hay, además de esto ella se expresa mal. No creo que ella tenga el léxico suficiente, o sea la preparación para poder llegar a las personas, para poder transmitirle a la prensa. Los barriles de petróleo que Hugo Chávez le daba al gobierno cubano, los barriles de petróleo que llegaban a Cuba, que Chávez le regalaba al régimen castrista, el gobierno cubano lo usaba para llenar los tanques de, para llenar los tanques de gasolina, de los carros, de la Suzuki, de la policía política, de la policía política. Ella tiene un carácter violento. Ella tiene peleas, ella dice. Sí, sí, que se van para arriba. Siempre he sido una mujer que me ha gustado ayudar a todo el mundo. Si no puedo hacer bien, no hago mal. Que me ha sido muy doloroso para mí dejar el grupo, porque vaya, yo me sentía muy parte de él. Sencilla, bondadosa y mujer de bien. Y entonces la gente le tiene miedo. Que me ha gustado ayudar a todo el mundo. Con las personas mayores no las respetan. Así es Berta Soler. No es una persona que... Sencilla, bondadosa y mujer de bien. Y entonces me encuentro con ese monstruo. Si no puedo hacer bien, no hago mal, no hago mal, no hago mal. ¡Siete loco! ¡Respeta pa' que te respete! Hay gran chance pa' vivir a mi bandera. ¡Hacé, respetan mi futuro en mi bandera!